Hola gente de Youtube ¿Cómo están? Bien empecemos con este pequeño tutorial. Yo siempre inicio con un círculo, que agrando a mi gusto, un saludo a Andrés García Colum, por ser el modelo, jajaja. Bueno, ya está lo que será la base de nuestra cabeza, ahora haremos tres líneas, una vertical y otras dos horizontales, la vertical será el torso, las horizontales, una será más grande que la otra, ya que la superior tiene que ser más o menos del tamaño de la cabeza. Esta bolita es para hacerles la colita, ya que algunos heces se la tienen, en este caso no, así que la omitiré jeje. Haremos dos líneas más y les haremos un pequeño círculo, si ustedes lo harán a cuerpo completo, traten que sea a mitad de pierna ya que, son las rodillas o la base de las rodillas. Ya empieza a tomar forma, el torso no me convence, a mi no, pues la pose que yo quiero dibujar es una donde esté un poco de perfil, así que de ser más ancho, lo haré más angosto, aquí ya depende de tu pose y de tu ojo, ya que no a todos nos gustan las mismas proporciones. Ya tenemos la base. Ahora en una capa nueva haremos una cruz, en nuestro círculo, porque es la base de nuestra cara, la dirección a la que mira el F.C. En otra capa y con color distinto, empezaremos a dibujar la cara. Para dibujar la cara siempre se inicia desde donde las líneas se cruzan, ya que es donde ir a la nariz. También cuidaremos de que no se salga de nuestro círculo, si no se verá medio raro jeje. Se puede jugar con la forma de la boca, bien, en los ojos siempre me gusta iniciar desde la línea, a poco espacio de la curva de la nariz, tratándose de un erizo, como en este caso, también cuidaremos, de que no se salga del círculo. Yo le pondré esta mirada porque, me gusta como se le ve al personaje. La nariz, es como una salchichita, que hago aparte y ya después encojo. Estoy consciente que se me olvidaron los brazos, pero los brazos son igual que las piernas, aunque de estas depende la pose para hacer las líneas más largas, o, más cortas. Haremos unos círculos para determinar la pose de las manos, el mío tendrá fuego de por medio así que las pondré así. Buscaré un color más claro y lejaré su bufanda. Y aquí ya marcamos el cuerpo, lo bueno de hacerlo todo en capas distintas, es que después puedes borrar las anteriores y darle pequeños ajustes a los cuerpos. Dedos, aquí todos tenemos problemas, yo aún imito la pose que dibujo, para no poner pulgares donde no van. Con esto me refería a poder acomodarlos, ya después de hacerlos. Ahora la al otra mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, ahora solo remarcaremos el cuerpo. Trataremos de seguir nuestras lineas anteriores pero recuerden quitar la visibilidad de la capa base de vez en cuando para poder ver a nuestro personaje A este le faltan piernas así que le jarre más pierna Y eso sería todo ya que el pelo, accesorios, especie, varían mucho y es a su imaginación, gracias por ver Verte sonreír y a mi lado estar y mañana al fin todo tu amor tú me darás maravillese que sucederá ¡Gracias!